Yo soy el que canta con ganas para alabar a mi señor Yo soy el que canta con ganas para alabar a mi señor No busco dinero ni fama, yo lo que quiero es salvación No busco dinero ni fama, yo lo que quiero es salvación Viene Emiliano, viene Emiliano, viene, viene, viene Analizando lo que canta, en mi verso lo hago saber Analizando lo que canta, en mi verso lo hago saber Yo también le canto con ganas, porque yo sé que es para el rey Yo también le canto con ganas, porque yo sé que es para el rey Por eso le canto y no dejo de alabar, porque Cristo vive y por la eternidad Por eso le canto y no dejo de alabar, porque Cristo vive y por la eternidad Ay, Jesucristo es el rey de reyes, con gusto yo se los presento Él es quien me ha dado el talento y me da lo que me conviene Y él es quien me ha dado el talento y me da lo que me conviene Traigo alegre en mi corazón, y con gusto canto estos versos Me hicieron una invitación, yo sabía que era para el maestro Me hicieron una invitación, yo sabía que era para el maestro Por eso le canto y no dejo de alabar, porque Cristo vive y por la eternidad Por eso le canto y no dejo de alabar, porque Cristo vive y por la eternidad Y por los siglos de los siglos Aleluya Que todos cantemos para él, mis hermanos yo se los digo Porque mi Jesús es el rey, él es la verdad y el camino Hermano José Sierra, los mejores días de mi vida Yo los vivo con el maestro Los mejores días de mi vida Yo los vivo con el maestro Que tiene los brazos abiertos Para todo el que lo reciba Ay, para todo el que lo reciba Él tiene los brazos abiertos Por eso le canto y no dejo de alabar, porque Cristo vive y por la eternidad Sí, porque su todo es eterno No, 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 no Gracias.